Yo siempre he soñado con una chica como tú Y ahora que te tengo no te dejaré escapar Haré lo imposible para que tú seas feliz Por eso me pongo de rodillas para decirte a ti Yo quiero ser tu rey, de ser de a ti mi reina Para siempre vivir en mi castillo muy feliz Yo quiero darte el mundo, bajarte las estrellas Y si pudiera yo te diera mucho más Yo nunca pensé tener a alguien como tú Una linda belleza con su cara angelical Le doy gracias a Dios por reponerte en mi camino Y te juro que contigo me quedo hasta el final Yo quiero ser tu rey, de ser de a ti mi reina Para siempre vivir en mi castillo muy feliz Yo quiero darte el mundo, bajarte las estrellas Y si pudiera yo te diera mucho más Yo quiero ser tu rey, de ser de a ti mi reina Para siempre vivir en mi castillo muy feliz Yo quiero darte el mundo, bajarte las estrellas Y si pudiera yo te diera mucho más Música Música Este amor que siento en mi corazón Este amor que te entrego con loca pasión Música Es por ti que yo vivo Y es por ti que también suspiro Este amor que siento es solo para ti Y este amor no morirá Este amor que llevo dentro de mi Y acéptalo mi amor es mi corazón Música Este amor que te entrego con loca pasión Este amor que siento en mi corazón Música Y es por ti que también suspiro Música Este amor que siento es solo para ti Y este amor no morirá Este amor que llevo dentro de mi Acéptalo mi amor es mi corazón Música 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 Sonreía, se veía feliz con él Yo tuve que fingir una sonrisa para ella y un buen saludo para él En ti me inventé una compañera, les dije que a su lado era la gloria Y ellos se mostraron tan felices y sonriendo me dijeron Lo pasado ya es historia Mentira, no he podido olvidarla, ella sigue en mi mente, no he dejado de amarla Mentira, mi ilusión era falsa, de que un día regrese Hoy perdí la esperanza, porque él sí supo amarla Mas yo quisiera que también eso fuera mentira Hoy yo tuve que fingir una sonrisa para ella y un buen saludo para él En ti me inventé una compañera, les dije que a su lado era la gloria Y ellos se mostraron tan felices y sonriendo me dijeron Lo pasado ya es historia Mentira, no he podido olvidarla, ella sigue en mi mente, no he dejado de amarla Mentira, mentira, mentira Mentira, mi ilusión era falsa, de que un día regrese Hoy perdí la esperanza, porque él sí supo amarla Mas yo quisiera que también eso fuera mentira Música La primera vez que yo te vi, solo aquí La primera vez Ese momento a respirar, ese momento tan feliz Con tus ojos mágicos, tu sonrisa angelical Un amor tan imposible, y contigo quiero estar En un instante yo sentí, mi corazón casi pará Y ahora descubrí, que contigo quiero estar Es una nueva realidad, una nueva pasión Un amor tan poderoso, y contigo quiero estar ¿Quién soy yo para decirte que te quiero? ¿Quién soy yo para olvidar nuestras pasiones? Y yo soy yo para tenerte a mi lado En un instante más, amarte más, quererte más que antes Y yo te juraré, que aquí estaré, por ti yo esperaré En un instante yo sentí, mi corazón casi pará Y ahora descubrí, que contigo quiero estar Una nueva realidad, una nueva pasión Un amor tan poderoso, y contigo quiero estar ¿Quién soy yo para decirte que te quiero? ¿Quién soy yo para olvidar nuestras pasiones? ¿Quién soy yo para tenerte a mi lado? En un instante más, amarte más, quererte más que antes Y yo te juraré, que aquí estaré, por ti yo esperaré Y yo te juraré, que aquí estaré, por ti yo esperaré Y yo te juraré, que aquí estaré, por ti yo esperaré ¿Quién soy yo para decirte que te quiero? ¿Quién soy yo para olvidar nuestras pasiones? Si supieras, que yo todavía te quiero Pero no puedo seguir con el dolor Perdóname mi amor, si no supe más